¿Necesita ayuda? No, gracias. Sí, seguro. Iba sin calcetines. Soy hombre, iba sin calcetines. Con las pantuflas de casa. Esto es muy gel. Esto es muy gel. Esto es muy gel. Y luego peguen a los chavales. Y luego peguen a los chavales. Vamos a poner en el video. Vamos a poner en el video. Gracias por ver el video.